Música Bueno, y llegó la fiesta cumbiambera Llegó la fiesta cumbiambera, allá en la playa del Majahual Iremos todos con careza para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera, allá en la playa del Majahual Iremos todos con careza para formar un carnaval Vamos a alegrarse a bailar, vamos a alegrarse a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico, vamos a gozar Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer Música Siga bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Siga bailando con amor, que la cumbiambera ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez, que vamos para amanecer Música Y es verdad, que vamos para amanecer Música Muy bien, te nega Música 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 Tú te las tiras de muy gallito y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de pelionero y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de mujeriego y de mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de macho men y de macho men no tienes na' Tú te las tiras de muy gallito y de gallito no tienes na' Eres un habladorcito y a donde quiera que llegas Tú estás diciendo que eres un machito El machito, 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 el machito Tú te las tiras de musiquito y de musiquito no tienes na' Tú te las tiras de talolero y de talolero no tienes na' Tú te las tiras de guitarrista y de guitarrista no tienes na' Tú te las tiras de muy pumpero y de pumpero no tienes na' Tú te las tiras de muy guirista y de guirista no tienes na' Tú te las tiras de muy bajista y de bajista no tienes na' Eres un habladorcito y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito Y el machito, y el machito, y el machito, son todos los niños, los que salgan para allá Tu de las piedras de tu signo A la noche te esperé bajo la lluvia de mi cola Estás mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás robado, ya no te quiero Hace frío estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra Yo me pregunto para qué existen las piedras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve de alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser A la noche te esperé bajo la lluvia de mi cola Mi cola como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás robado, ya no te quiero Y seguiré esperándote Con un brazo, con una dinamita La noche te esperé bajo la lluvia de mi cola Mi cola como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás robado, ya no te quiero En el circo, hoy ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, si te buscás en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La noche te esperé bajo la lluvia de mi cola Mi cola como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás robado, ya no te quiero La noche te esperé bajo la lluvia de mi cola Dicen que es fino a tonto pero es un rumbo a mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido queja Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, escucha No me digas Mi hijo está enamorado El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero viejadón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Es una preocupación Porque estás tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Para el arco Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toco el pito Para el arco Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toco el pito Pip 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 Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hasta un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se corre conmigo Para el arco se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piroco y me toca el pito Para el arco se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piroco y me toca el pito Ese es cada ratito que pase el cieguito y me toca el pito Ese es cada ratito que pase el cieguito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Ya estoy con el pito, me tiene amañada con el pipí Gracias por ver el video.